Si no te vas Vas a saber quién soy Vas a tener lo que muy pocas gentes Algo muy tuyo y mucho, mucho amor Ay, cuánto diera yo Por verte una vez más Amor de mi cariño Por Dios que si te vas Me vas a hacer llorar Como cuando era niña Si tú te vas Se va a acabar mi mundo El mundo donde solo Vives tú No quiero que te vayas No te vayas Porque si tú te vas En ese mismo instante Muero yo No te vayas Gracias por ver el video